Es hora de que les cuente mi secreto Y como cualquiera puede cocinar, haré este ratatouille Sofriendo cebolla y ajos picados en aceite de oliva Con ramitas de tomillo y laurel Le echo tomates machacados Además que tatemé unos chiles morrón Que luego sudé, limpie y piqué para guisarlos con este sofrito Termino de sazonar y ahora voy cortando en rodajas los tomates, la calabacita y la berenjena Preparo el molde con una cama del sofrito Voy armando la rueda con el tomate, la calabacita y la berenjena Además hice una vinagreta de aceite de oliva con tomillo, vinagre balsámico y sal Para echársela encima Cubro con aluminio y va al horno a 150 grados centígrados por 2 horas Luego sin tapar a 180 por 30 minutos más Para que veas, hasta lo sirvo como en la película